Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muy buenas noches, nuevamente con ustedes para actualizarles de las condiciones meteorológicas. Vamos a ver el comportamiento de las lluvias, de la distribución de las lluvias en la tarde de hoy y lo que puede pasar en la noche. ¿Qué puede pasar con estos eventos, con estas ondas tropicales que tienen condiciones de desarrollo? ¿Cuál de ellas pudiese ser el ciclón tropical que puede llegar o no al Caribe? ¿Pero cuál tiene mayor potencialidad y por qué? Lo vamos a analizar. Gracias por estos minutos que ustedes dedican para actualizarse, para saber un poquito más de las condiciones meteorológicas, mirando el porqué de las cosas. Observen ustedes el panorama meteorológico de la tarde de hoy. La actividad que se ha desarrollado en esta zona del nordeste de la República Dominicana ha estado afectando toda esta parte de Monteplata, sectores de los Haitises. Igualmente a la sierra de Atomayor se ve también que se han generado precipitaciones. Y vean ustedes como todavía a esta hora sigue la actividad convectiva desarrollándose. Ahí se ve que se desarrolla un cumulonimbo. Y en esta parte de la cordillera central se observa como en la zona de Dajabón, Santiago Rodríguez, en sectores de Valverde y esa zona de Puerto Plata y Monte Cristi. Vean ustedes que esta mañana no tenía condiciones de lluvia. Sin embargo, el viento, producto de una circulación que hay en esta zona, el viento al girar está haciendo este cambio y esa nubosidad que se ha desarrollado en esos sectores más occidentales de la cordillera central se han movido hacia lo que es el norte. En esta parte de Pedernales, aquí también en la sierra de Bauruco, se han generado precipitaciones. Más tarde, aquí en la zona fronteriza, van a seguir originando ese aguacero. Miren en la zona de Haití cómo se ve la actividad convectiva y poco a poco se irá moviendo. Producto de las condiciones en altura, eso que se está originando acá llegará a esta zona de Elías Piña. Así que, entrada la noche, ahí en Elías Piña, la zona de Bánica, igualmente Pedro Santana, se van a generar precipitaciones. Sobre Monseñor Noel, todavía entrada la noche y en sectores de La Vega, las condiciones de lluvias aún permanecen en esta zona del Valle del Cibao. Así que, mucha precaución. Para el Gran Santo Domingo, en Santo Domingo Oeste, se esperan algunos chubascos, sobre todo en esta parte de Boca Chica, como también sectores de San Luis, la zona de guerra. E igualmente, en algunos puntos del Distrito Nacional, no se descartan algunos chubascos con actividad nubosa que se originará en esta zona y llegará al Distrito Nacional. Son bajas las probabilidades, pero existen esas condiciones de lluvias después de entrada la noche y por lo menos hasta la medianoche. Buenas noticias para esas zonas donde se han generado lluvias que han hecho daños. Mañana se reducen las lluvias. Esta proyección para las 3, entre 3 y 5 de la tarde, de lo que sería el modelo europeo, usted puede observar que para mañana esa actividad lluviosa se reduce. Ya toda la energía que ha llegado a nosotros se ha transformado en lluvias y por eso mañana vamos a tener un receso. Pero, si el panorama cambia, nosotros también se lo vamos a informar. Ese pronóstico de mañana, de las condiciones de mañana jueves, yo lo traigo por aquí tempranito, a las 6 y 15 de la mañana. Vamos a hablar un poquito de las ondas tropicales y qué nos puede esperar nosotros aquí en el área del Caribe. No puedo decir que todos lo saben, algunas personas no, otras sí, de que nosotros vigilamos dos zonas. Esta, que todavía tiene la parte más convectiva y a la costa occidental de África, se moverá hacia lo que es el Atlántico y tiene esta proyección de girar, producto de las condiciones del sistema de alta presión del Atlántico. Y esta es la otra zona que se puede desarrollar aquí, cercano a las Antillas Menores, al área de Barlovento, que está de aquí hacia acá. Y que aquí en el área del Caribe pudiese convertirse en ciclón tropical, pero son muy bajas las probabilidades. Y vamos a ver por qué, en los análisis que he hecho, no se ven condiciones, hoy a esta hora de la tarde, de que se pueda desarrollar como ciclón tropical. Vamos a observar lo que es esta onda tropical a la que nosotros entendemos que para el fin de semana estaría en las proximidades del Caribe Central. Se ve que tiene convección en este momento, se acerca al arco de las Antillas Menores. Ahora bien, ¿qué sucede con esta onda tropical? Que ella tendría que romper con ese cordón umbilical que tiene, con toda esta actividad que está en Suramérica, en esta parte costera de Suramérica. Pero a medida ella se mueva hacia el oeste, la mayor afectación la seguirá teniendo Venezuela, en todo el estado de Sucre, acá, e igualmente la zona de Falcón y toda esa zona bañada por el Caribe que tiene Venezuela. El evento para desarrollarse como un ciclón tropical tendría que salir de acá, de ese cordón umbilical, romperlo y moverse solo. Como se ve acá, si esto se pudiese deprender y moverse a esta zona, entonces el Atlántico le aportaría la energía suficiente. Pero no tendría el tiempo para desarrollarse como ciclón tropical y llegar a nosotros, sino que tendría que mantenerse en las aguas del Mar Caribe. Y entonces en esta parte del Caribe Occidental, reducir un poquito la velocidad de traslación, porque vean ustedes lo que está pasando acá. Esta zona en forma de sistema frontal que está aquí, lo que va a hacer es que en esta zona va a comenzar a hacer girar todo lo que llegue a la parte occidental de Cuba. Esta onda tropical que se está moviendo hacia el oeste, ¿qué va a hacer ella? Girar en esta parte o como un disturbio, como una gran onda activa, es lo que hasta el momento me dan los análisis, si pudiese estar afectando lo que es el Caribe Central. De manera que nosotros para el fin de semana, principio de la otra semana, el lunes, lo que vamos a tener asociado a esta onda tropical es muchas lluvias aquí en el Caribe Central. En lo que tiene que ver con esta onda tropical que está saliendo de África, que fue el gráfico que le mostré, a esa sí hay que prestarle atención, porque esa tendrá condiciones en el Atlántico para desarrollarse. Pero esto puede ser un ángel de la guarda para el Caribe, porque si esto se ubica en esta zona, lo que va a hacer es que el sistema de alta presión que tenemos aquí lo va a hacer más pequeño. Entonces, esa cuña de alta presión estaría en esta zona, acá, estaría aquí aproximadamente. Lo que le permitiría al evento desarrollarse, no llegar a las Antillas Menores y girar en esta dirección. Son proyecciones. Nosotros tratamos de llevarle a ustedes este tipo de proyección para que usted también vaya mirando que no puede esperar. Espero se suscriba al canal, que haya podido llegar hasta aquí, para que se acueste tranquilo sabiendo que hasta el momento no hay amenaza de un fenómeno de esto para lo que es el Caribe Central. Buenas noches.